Hola amigos de CERRAS, hoy vamos a hablar de las pruebas de conducción reales, de los gases y más cosas. No sé, lo dijo eso. Gases no, o sea, los combustibles, bueno. No sé, no sé. Pues la contaminación y todo esto, o sea, no. Antes controlaba los gases que echaban los coches en un laboratorio y ahora lo van a hacer mientras conducen el coche en tiempo real. Y pues al final y al cabo eso no merece la pena porque vuelvan a controlar si el coche contamina, etc. Pero para la gente utilice coches eléctricos y todo eso. Pero para que quiera un coche eléctrico, si al cargarlo van a seguir echando gases y todo. O sea, al final va a contaminar igual. A mí me parece bien para que haya menos contaminación y eso, y que lo controlen más. Pero yo creo que al final va a seguir habiendo gases igual, o sea, va a seguir produciendo gases todo igual. Porque todo produce gases. Bueno, a ver, todo no, pero casi todo. Si lo ven como mejor control de la contaminación y todo eso lo veo bien. Y que todos los coches estén nivelados. A nivel de que no hagan trampas o que no engañen a la gente en los temas de la contaminación. A favorecer a la gente también para que confíen más en los fabricantes y todo esto, para que lo vean. Y que no les engañen ni nada. Yo creo que puede que engañezca el precio. Porque como gastan más en hacer las pruebas y el tiempo que las hacen y todo, pueden que engañezcan el precio. Para decir que este coche contamina menos, entonces a lo mejor les suben el precio. Por ello. Yo también creo que pueden que engañezcan el precio. Pues que esto, lo de los controles estos, pues será, no tendrían que pagarlo la gente. Porque será, si hacen más control las marcas, pues lo tengan que pagar ellos también. Lo tengan que pagar a nosotros. Yo no creo que sea para meterle más cosas. Yo creo que es para que sean datos más específicos y que sean más reales. Las pruebas consisten en que van con un coche y dan un recorrido por diferentes sitios, por diferentes zonas. Carretera, creo, ¿eh? Por la... por, no sé, diferentes caminos. Por la autovía. Por la ciudad. Pues conducen el coche y tienen en cuenta también las temperaturas y la altitud. Entonces hacen las pruebas. Y miden los gases que echa a través de una máquina. Que la ponen en la parte de atrás del coche y la conectan al tubo de escape. Y pues así miden los gases que echa el coche. Principalmente se controla en el óxido de nitrógeno. Bueno, bueno, bien. Sí. No tengo nada que decir ya.